Eso apunta a que nos dirigimos directamente a una depresión mundial y que podríamos tardar hasta 10 años en superarla. En Estados Unidos, hoy tenemos una clase media, pero está desapareciendo muy rápido. Todos están empobreciendo. Se cree que la forma de acabar con la pobreza es dando dinero a la gente, pero eso nunca ha funcionado. No hay que dar dinero a la gente, hay que educarles. Nuestros sistemas escolares no nos enseñan nada sobre el dinero. Por eso la pobreza sigue aumentando. Lo bonito de la República Checa es que vosotros sabéis cómo es el comunismo. Así es. De todos modos, parece que, aunque algunos lo recuerden todavía, otros parecen haberlo olvidado. Pasasteis del comunismo al capitalismo con las últimas elecciones que tuvisteis. América nunca ha sabido lo que es el comunismo, pero está pasando del capitalismo al comunismo. ¿Eso crees? Por descontado. Y es por lo que Obama se ha apoderado de nuestros negocios. Se ha apoderado de este estado controlado. Se apoderó de General Motors. Se apoderó de los bancos. Así es el comunismo. Sí. Es un buen hombre. No lo niego. Encima es de Hawái, pero fue creado para el bienestar del gobierno. Sí. Nunca tuvo un trabajo. Nunca dirigió una empresa. Pero ahora dirige el mundo. ¿Podrías volver a pilotar un helicóptero actualmente? No. No. Ni siquiera querría hacerlo. Pongamos en el supuesto de que cada persona de la Tierra consiguiera tus libros, siguieran tus consejos y reglas y todo el mundo se hiciera rico. Entonces, ¿dónde quedarían los pobres? ¿Puedes imaginar un mundo lleno de gente rica? Sí. Teóricamente es posible. Sí. ¿Lo es? No es posible de forma realista. Creo que lo más importante que tenemos que hacer es pasar a la energía solar lo más rápido posible. Sí. Porque lo que mantiene a la gente pobre es tipos como yo vendiendo petróleo todo el tiempo. Sí. Tan pronto como haya más energía solar, habrá más riqueza en el planeta Tierra. Habrá menos destrucción. Menos daño ambiental. Pero hay gente que no quiere que entre la energía solar, eólica y mario motriz. Tan pronto como esto ocurra, habrá mayor riqueza. Ahora mismo cuesta demasiado dinero vivir. Cuesta demasiado dinero conducir un coche. El petróleo afecta a todo. Afecta a la comida, a la ropa, a la luz. Tu primera compañía fue la que inventó la cartera para hacer surf. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Fue mi primera gran empresa. Anteriormente tuve muchas empresas pequeñas. Pero esta fue mi primera gran empresa. Cuando fui a la escuela militar en Nueva York, yo era un marinero. Pero estábamos en un momento en el que la nuestra era la escuela de vela número uno en la nación. Cada vez que una cartera de cuero caía al agua, se ponía vieja y arrugada. Entonces solíamos sacar nuestras carteras de nylon. Yo solía ir por ahí enseñando mi cartera de nylon con colores brillantes. Amarillo. Y toda la gente me decía, ¿dónde la conseguiste? Y respondía, yo la hice. Empezamos a encargarlas y entramos en el negocio con unas carteras hechas en Taiwán y Corea. De repente el negocio despegó. Yo estaba terminando mis 20, a punto de cumplir 30, y me convertí en multimillonario. Una cantidad enorme de dinero entraba e impactaba directamente en mi cabeza. Pensaba que era muy inteligente por ser joven, rico, y todo eso. En el negocio éramos tres. Todos solteros y con mucho dinero. Por lo que empezamos a salir con mujeres hermosas y a conducir coches rápidos. Y el negocio se estrelló. ¿Terminó en bancarrota? No. Nunca me declaré en bancarrota. Pero perdí un millón de dólares. Sí. Creo que es una buena elección para un hombre de negocios. O, sin lugar a dudas, esa es la diferencia entre un empresario y un profesor de escuela. En la escuela te castigan por cometer errores. Los empresarios saben que no vas a aprender nada a menos de que cometas un error. Yo he cometido muchos errores. El año pasado cometí muchos errores. Pero con cada error que cometo, me vuelvo más inteligente. Es como levantarse y caerse. Levantarse y caerse. Es como aprender un idioma. Cometes muchos errores. Es como montar en bicicleta. O como volar un avión. Cometes un montón de errores. Y, con suerte, lo superas. Sí. En 2007, escribiste un libro junto a Donald Trump. ¿Discutisteis hasta lograrlo? No. 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 ¿Tenéis las mismas opiniones sobre todo? En su mayoría. Verás. Él tenía un padre rico. Yo tenía un padre rico. Sí. Ambos fuimos a la escuela militar. Sí. Ambos somos empresarios. Ambos escribimos libros. Ambos tenemos programas de televisión. Y ambos tenemos bienes raíces. Sí. Lo mismo. ¿Y cómo fue en la práctica? Teníais una reunión y os sentabais juntos delante del ordenador. O sencillamente os intercambiabais archivos. Nos reuníamos en su oficina en Nueva York alrededor de una vez al mes. Solo discutimos algunas cosas. No lleva mucho tiempo. Él decía. ¿Qué pasa con esto? Y yo. Está bien. Un sí o un no. Está bien. Hagámoslo. Estoy de acuerdo. Hazlo. Es muy rápido. Muy rápido. Es igual que en la televisión. No es diferente. Es un hombre muy bueno. Quiero decir un buen. Buen hombre. Es lo que ves. Si piensa algo, te lo dirá directamente. No se anda con rodeos. Mantiene sus acuerdos. Es un personaje. Siempre está burlándose de mí. Esperabas que algo como esta enorme crisis, la que estamos atravesando ahora, me refiero a la crisis económica. Sí. ¿Esperabas que algo así fuera a llegar? Sí. La gente sabe que pasa todo el tiempo. Esta es una muy grande. Una muy mala. Pero ocurre siempre. Como cuando en 1971 el presidente Nixon sacó al dólar del patrón oro. Si miras desde 1970 hasta el 2000, Estados Unidos hizo boom porque nos dedicamos sencillamente a imprimir dinero. Era algo así como, compra lo que quieras, seguiremos imprimiendo. Y bueno, se estrelló. Ahora están tratando de imprimir más dinero. No creo que vaya a funcionar. Esto ya se vio en el 2000. El precio del oro estaba en 275 dólares la onza. Y ahora está en 1200 dólares la onza. Es una ganancia de mil dólares. He hecho un montón de dinero pese a esto. Sencillamente, no confío en el gobierno. Y punto. No estoy diciendo que sean buenas o malas personas. Simplemente no creo que sean muy eficientes con el dinero. Como todos sabéis. Sí. Son igualitos que mi padre pobre. Muy inteligentes. Bien educados. Gente pobre. ¿Es un buen momento para iniciar una empresa? Oh, absolutamente. Sí. ¿En estos días tan turbulentos? Oh, absolutamente. Esto es cíclico. Las economías suben. Las economías bajan. Podríamos entrar en una depresión a nivel global. Como comenté. Francia está en graves problemas. Alemania está bien. Inglaterra está en grandes problemas. China está en problemas. Eso apunta a que nos dirigimos directamente a una depresión mundial. Y que podríamos tardar hasta 10 años en superarla. Sin embargo. Durante estos tiempos. Puedes hacer mucho dinero. Yo he hecho más dinero en los últimos 3 años que nunca antes en mi vida. Compré 5 campos de golf el año pasado. Es impresionante. Sí. Bueno. Donald compró 10. Los están regalando. No me tomes el pelo. Sí. Pero tienes que saber cómo gestionarlos. Tienes que ser un empresario. Y así los bancos te llamarán diciendo que tienes 5 campos de golf junto con un hotel. ¿En los Estados Unidos? En Arizona, sí. La meca del golf. Una empresa japonesa era la propietaria. Hace 5 años me preguntaron si quería comprarlo. Pero pedían 260 millones de dólares. Y dije. No tiene sentido. No tenía sentido gastarse 260 millones de dólares. Me dijeron que no entendían lo que estaba haciendo. Y yo. Sin más. Dije. Adiós. Después. Hace un año. En el verano. Citibank. Llamó y me preguntó. ¿Quieres estos campos de golf? Me dieron el dinero para comprarlos. Porque puedo gestionarlos. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos. Gracias. Gracias.